Ya estamos de regreso, oigan, pues ya son como las 3 de la tarde, ya vamos a ir a degustar la comida que les prometí hace rato, pues era muy temprano todavía, ya son las 3 de la tarde, espero que ya estén los puestos de comida, vamos a pasar por acá, espero que ya estén, así que, pues vamos a darle, ¿no? Vamos a pasar primero, a ver si nos compramos un agua, porque, pues ya hace calor, creo que soy el único loco que trae una chamarra, así que ahorita me la voy a quitar, y este, pues vamos a comprar en el Oxxo un poco de agua Yo creo amigos que nos vamos a llevar un Bonafont, creo que es la más clásica, ¿no? Bueno, no sé cuál tomen ustedes, pero bueno, de todo Bonafont Y ahí amigos, pues ya nos acabamos de comprar un agua, y este, es muy importante para la gente que luego, este, venga aquí a la ciudad de Puebla, que consuma mucha agua, que se reseca demasiado la piel, y también los labios, mucho, mucho Entonces, así que, pues amigos, que luego vienen a abruñar por acá, pues un poquito de agua, ¿no? Vamos a darle, ¿no? Porque ya me estoy demorando mucho, y les estoy dando mucha vuelta al asunto, así que, no se diga más, seguimos Bueno amigos, nos acabamos de encontrar a una muchacha que está haciendo espuma de cacao Para la gente que me sigue de, de Veracruz, de donde yo soy, ahora lo conocemos como popo Aquí, bueno, así es diferente, obviamente que si alguien la encuentra, pues popo, pues, ¿cómo crees, no? Entonces, pues esto nos vamos a comprar uno de 15 pesos, que es cacao ¿Qué más tiene? Tiene avena, arroz, coca de anís, y un arroz Aquí tenemos chapulines, amigos, miren, es como si fuera una botana, le ponen limón, le ponen sal, y pues, un poquito de salsa valentina también, ¿no? Y pues bueno, vamos a llevarnos un poquito de chapulines, y un poquito de espuma de cacao Bueno, Itzel, aquí nos acaba de vender, acaba de vender lo que son, pues los chapulines, y también, esto, la vida de cacao Bueno, amigos, me tuvo que detener, porque, este, pues, no sabía dónde comérmelos, ese era el dilema, dónde, pues, probar esto Esto, miren, eso lo venden, típico de la ciudad de Oaxaca, eso que es un chapulín, miren, es muy típico allá Vamos a agarrar como botana, una vez yo, caminando aquí, igual tenía mucha hambre Y pues, probé, nuestra bebida de cacao, aquí la tenemos, muy rico, pues, a cacao, a chocolate, más o menos, así Para la gente del sur, para la gente de Veracruz, lo conocen como popo Entonces, pues, no hay mucha diferencia, pues, este vasito nos costó 15 pesos, los chapulines nos costó 25 pesos Para la gente que luego venga acá a visitar, pues, ya sabe, más o menos Pues, bueno, amigos, vamos a seguir documentando este video, me está gustando mucho, así que seguimos Pues, bueno, amigos, ya nos lo sacamos, así que, bueno, vamos a depositarlo aquí en la basura Aquí hay que ser muy limpios, así que, pues, seguimos por aquí, ya empiezo a oler un poco lo que son las chalupas De hecho, aquí hay una señora ya vendiendo Tengo que recalcar que las chalupas se venden mucho aquí en la ciudad de Puebla, ¿verdad, señora? Es lo más tradicional de acá de Puebla Sí ¿Y qué le ponen? Salsa, cebolla y carne de res Salsa, cebolla y carne de res ¿Y qué es eso? ¿Se frían con manteca? Ajá, pura manteca Bueno, ¿no es joven? Bueno, espero, estamos entre las seis y las dos Entre las seis y las dos Miren, miren, pues, ahí les han ponido manteca Son cuatro chalupitas por diez pesos, está económico, ¿no? Está muy rico Pues, amigos, por aquí, aquí ya tenemos nuestras chalupas, nos costó diez pesos Miren Tiene carne de res, un poquito de carne de res Lo demás es tortilla, tortilla hecha a mano Las tortillas son hechas a mano, ¿verdad? Sí Ah, bien, pues las tortillas son hechas a mano Cuenta que la gente aquí lo consume diariamente Pues vamos a pregustar Oigan, están muy ricos Están súper ricos Están muy ricos Papelito No, muchas gracias Mira, son servientes, amigas Pues ya saben, amigos, ya terminamos de comer estas ricas chalupas ¿Cuál es su nombre? Mari Bueno, Mari, aquí nos hizo el favor de, pues, prepararnos estas ricas chalupas Para la gente que luego venga a visitar Nos costó diez pesitos nada más Y también venden jugos, por si quieren Oigan, les recuerdo que se suscriban a este canal Ya vamos avanzando poco a poquito Eso está muy chévere Así que, bueno, suscríbanse Denle like Compartan Estamos ahorita sobre la calle 6 Oriente Vean ustedes Aquí estamos Aquí vienen algunos turistas también Vienen por grupos Vean Vienen por grupos Y este Aquí también ustedes sobre esta calle Pueden encontrar lo que son lentes Lo que son perfumes Pueden encontrar también bolsas O sea, están muy chidos Miren amigos Nos encontramos ahorita por la calle 10 Poniente Tengo que voltear a ver dónde está Miren Nos encontramos por aquí Y este Justamente donde está la plaza de la tecnología Aquí me dijeron que tuviera mucho cuidado Por el celular o la cámara Pero aquí Este Venden lo que es el pan de nata Bueno, este Pan de nata Le pueden poner Chocolate Cajeta Lo que tú quieras adentro Si tú ahorita está aquí enfrente de mí Vamos a A pasar a degustarlo A ver qué tal va Me da una, por favor Amigos, pues este es el pan de nata Como pueden ver Le pueden poner Este Nutella Le pueden poner Hershey's Cajeta La mermelada Aquí está, miren Qué rico Tienes que pasártelo con algo Porque así es muy duro Pues no duro Es como que Tienes que tomar algo Porque se te seca mucho la boca Vamos a seguir con este video amigos Espero que les guste mucho Seguimos Aquí venimos a comprar lo que son los tacos Es algo que pues aquí se consume mucho Un precio muy bien Veinte pesos No son muy grandes Puedes elegir el pepino Y le ponen Aquí nomás Miren Le ponen agua Ella es conocida por la negra cumbia Y todos la miran por su modo de bailar La verdad son muy ricos Se los recomiendo al 100% Aquí con tacos al negro Están muy ricos La verdad es porque no tiene mucha grasa Pues son de asada Vitoria se lo pueden dominar Bueno vamos a comprar lo que son tacos de canasta Chicharrón, papas, frijol, adobo Y aquí te lo dan surtidos Pueden ver Fíjense que aquí sobre esta calle Es la que cae es la 10 no? Sobre esta calle 10 poniente Aquí pueden encontrar Este Todo tipo de comida Bueno ok Esto no nos gusta mucho Mucho picante Le ponemos con darle salsa verde Aquí está Un poco más Realmente son muy económicos Pero vamos a comprobar si Es muy poquito Pero vamos a ver que onda Vamos a poner el limón Aquí nomás Un poquito de cebolla Ahí está Lo vamos a pagar Si es verdad Pásame, gracias Las personas lo consumen Bastante eh Como son muy económicos A peso cada Taquito Ahora si lo podemos decir así Buenas tardes Disculpe lo quisiera Muchas gracias Lo acabo nada más como que de morder tantito No tanto Muchas gracias Vale gracias y que tengan buen día Hasta luego Hey amigos pues aquí nuestro video de hoy Espero que les haya gustado Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que lo hayan disfrutado Si ya venido a esta ciudad Realmente no se van a morir de hambre Pueden comer a bajo costo O si ya prefieren restaurantes Pues pueden venir a visitar aquí la catedral Muy recomendado Estare subiendo también otros videos De otros restaurantes Pues bueno no quiero alargar más este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Cuando eso ustedes me ayudan mucho Para seguir creando contenido Para todos ustedes Entretenerlos Y sobre todo recomendarles lugares Recuerden que soy su amigo Alex Tral Nos vemos Hasta la próxima Bye Un salido Un saludo ¡Suscríbete Aro esbolla Sancel 32